Estas son las imágenes de Fox Sport Mientras Marquito Barrera decía, yo, yo, ahí está ¿Usted vio el fantasma? Bueno, tranquilo, si no lo vio Ahí está corriendo Este es el fantasma, mire La velocidad que le imprime Noticia por la cual muchos noticieros No es cámara acelerada, aquí en cámara lenta En cámara lenta se ve como se ve Ahí está Y muchos noticieros dijeron, es un fantasma A ver, Fox Sport dijo, es un fantasma